¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Patea! ¡Patea! ¡Corre! ¡Corre, hermano! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué le hiciste eso a mi hermano? ¡Sana, no te dejes de matar! ¡No lo dejes, Ana! ¡No lo dejaré pasar! ¡No lo dejaré anotar, hermano! ¡No lo dejaré anotar! ¡Hermano, lo hice! ¡Lo hice! ¡No los dejé anotar! ¡Bien hecho, hermano! ¡Lo atajé! ¡No los dejé anotar! ¿Qué es lo que haces? ¡Hago un gol! ¡Gol! ¿Por qué no tomaste el balón, tonto? ¡No fue ni culpa! ¡Él fue quien hizo trampa! ¡Vino Superman! ¡Vino Superman! ¡Vino Superman! ¡Vino Superman! ¡Vino Superman! ¡Dana! ¡Súperman llegó! ¡Súperman! 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 ¿Qué están haciendo? ¿Bandidos, demonios? Mierda, bandidos ¡Mira lo que hicieron! ¡Los voy a matar! Damas y caballeros, Superman en cartelera, entradas al dinar ¡No se lo pierdan! ¡Vamos! ¡Vengan a verla! ¡Vengan a verla! ¡Dana! ¿Tenemos dos dinares? ¿Quién necesita dinero? ¡Vamos! ¡Vengan a verla, señores! Sana, espera ¡Arriba! ¡Espera! ¡Vuelve, idiota! ¿Acaso te dije que te metieras ahí? No, Dana ¡Acaso te dije que te metieras ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bájate ahí! ¡Baja! ¡Ven aquí! ¿Quieres ver la película sin entradas? ¿Quieres ver la película sin entradas? ¡Sin vergüenza! ¡Tienes que comprar la maldita entrada! ¡Por favor, déjenme golpearlo! ¡Sin vergüenza! ¡Ya baja! ¡Suéltame! ¡Ya vas! ¡No! ¡Dana, ayúdame! ¡Para que no vuelvas más! ¡Ayúdame, hermano! ¡Salgan de mi vista, malditos canallas! ¡Fuera! ¡Para de llorar, compórtate! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué quieres hacer? Quiero ir y destrozarle toda la cara. ¿Y por qué no lo hiciste ahí arriba? Porque me sujetaban... Nadie se atrevería a golpearnos si papá estuviera aquí. ¡Dana, superman hacía esto! ¡Dana, qué estás mirando! América. ¿América? ¿Quién es? América es una ciudad grande. Es una ciudad inmensa. Llena de luces, casas tan altas que llegan hasta la luna. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Porque yo sí estudié inglés. ¡Oh, Dana! Yo conozco América. En América es donde vive Superman. Así es. Superman vive en América. Yo quisiera que viviéramos ahí. ¿A dónde vas? A conseguir pan y agua. ¿Para qué? ¿Por qué América queda lejos si dijiste que vamos a vivir allí? No es tan fácil ir hasta allá. ¿Por qué no? Si no hay nadie allá. Ignorante, no tenemos pasaportes. Hermano, ¿qué es un pasaporte? El pasaporte es una libreta con tu foto. Tu edad, tu nombre y también el nombre de tu padre. Pero nosotros no tenemos padre. Entonces solo llevaría tu nombre. ¡Vámonos! Adiós. Adiós. Hasta luego. Disculpe, señor. ¿Se encuentra Baba Shalit? No, él ha salido. ¿Vinieron a buscar sus cosas? Así es. Dense prisa y márchense. Hasta luego, Ismael. Adiós, Ismael. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Señores, lustro sus zapatos. Lustro sus zapatos, señores. Los lustro también que brillaran como un espejo. ¡Vamos, vamos, vamos, señores! Lustro zapatos. Lustro zapatos, señores. Los lustro también que brillaran como un espejo. ¡Vengan a lustrarse sus zapatos! Señor, ¿no le da vergüenza tener los zapatos tan sucios? Si estuviera en América, la gente se reiría de usted. Hay mucha gente aquí. No me hagas avergonzar, niño. ¿Tiene vergüenza? No es mi culpa. Por un dinar lo haré digno. ¿Qué dijiste? Por un dinar sus zapatos serán dignos. Está bien. Límpiamos. Sí. El otro zapato. No, no. Solamente medio pico. Tana, es mala educación. No la mires más. Hermano, basta. No la mires más. Cállate y no molestes. ¡Señores, acérquense! ¡Les lustraré sus zapatos! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡Cállate o me vas a dejar sordo! ¡Señores, acérquense! ¡Les lustraré los zapatos! ¡Vengan! ¡Les lustraré los zapatos! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Señor, vuelva aquí! ¡Le dio medio dinar! ¡Cobramos un dinar por lustrar zapatos! Tranquilo, ya déjalo en paz. Es profesor y no sabe contar. ¡Vamos! Luego hacen contrabando en la edad y siguen. Esta es la manera de hacer las cosas hoy en día. Disculpe, señor. ¿Qué quieres, muchacho? ¿Cuánto cuesta un pasaporte? ¿Para qué quieres un pasaporte? Mi hermano y yo queremos ir a América. ¿Qué dices, muchacho? Los pasaportes cuestan alrededor de siete mil dinares. Pero hay que tener mucha suerte para conseguir uno. ¡Váyase de acá, rápido! ¡Ah, estos muchachos molestos! Dana, ¿y ahora qué hacemos? Trabajaremos. Siete mil cada uno, ¿cuánto es en total? Son catorce mil. ¡Ah! ¿Catorce mil por los dos? ¿Catorce mil? ¿Cuántos zapatos hay que lustrar? Treinta mil o cuarenta mil. ¿Treinta mil o cuarenta mil? ¿Catorce mil? Escupe eso, estamos en la casa de Alá. Si me dieras un dinar por cada vez que me golpeas, sería millonario. ¿Qué? No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Amén. Alá, ayúdanos, por favor. Alá, ayúdanos a mí y a mi hermano. Salve, alá, alá. Es grande. Alá, es más grande. Alá, es más grande. Alá, es más grande. Salve, alá, alá. Salve, alá, alá. Salve, alá, alá. Adorado, Alá, ayúdanos a llegar a América para encontrarnos con Superman. Mándanos todos los zapatos sucios para que podamos juntar el dinero necesario. ¿Por qué no pides un millón de dinares? Baba Shali dijo que no es bueno pedirle dinero a Dios. Si lo hacemos, nos sacará lo que tenemos. ¿Tienes algo que perder, acaso? No tienes nada. Mejor pide lo que quieras. Pide un pasaporte también. Adorado, alá. Perdona a mi hermano porque no sabe nada. Hermano, vamos a darle una sorpresa a Baba Shali. ¡Nos vamos! ¡Sala! ¡Sala, eres tú! No, Baba Shalit, no somos. Eres tú. Ven aquí, Zala. Dame un beso, mi hermoso pequeño. ¡Sí, Baba Shalit, sí somos! Ven, Baba Shalit, siéntate. Sí Dana Sí, Baba Shalit Tu hermano apesta Necesito un baño urgente No, Sana No te desvistas, el olor me pone ciego Baba Shalit, ¿necesita algo? No, solo necesito la alegría de ustedes Baba Shalit, déjame limpiarme los zapatos Sana, querido, no necesito zapatos limpios Los héroes llevan zapatos gastados Baba Shalit, mis zapatos están gastados también Y tú eres mi héroe, Sana, pequeño mío Sana, vamos Baba Shalit, adiós, nos vemos mañana Adiós, pequeño, nos vemos mañana Nos vemos mañana Aquí tienes ¿Quieres más? Gracias, papá Siempre debemos compartir el alimento diario No lo olvides Sí, claro Es importante tenerlo presente ¡Vamos! Toma, ya vuelvo Vuelve, hermano Déjala en paz No conoces el amor ¿Por qué no te cansas de seguirme? Si fuera cantante, cantaría para ti ¿Qué es lo que ves en mí? Selva Una gran selva Donde hay leones También hay monos Y saltan ¿Cómo me llamaste antes? Mariposa Cierra los ojos Si le cuentas a alguien, te mato No lo juro, no le contaré a nadie No lo puedo creer Señor, ya terminé Muy bien Gracias, señor De nada Sana ¿Por qué no me esperaste para trabajar? No digas nada Yo voy a ser quien hable ¿Por qué? ¿Eres presidente? Sí, soy tu presidente Así que cállate Hola, buenas tardes, señora Hola, abogar ¿Cómo está? Hola, niños ¿Qué están haciendo aquí? ¿Nos da dos cubetas de agua? Yo se las traeré Pero devuélvanlas rápido Esperen aquí ¿Qué diablos quieren? ¿Ni siquiera pueden conseguir agua? Siempre tienen que venir a mendigar aquí ¿Aquí tienen? ¿Qué diablos cuando puedan? Ari Azad le dijo a Hagi Ali Que tú robaste su comida de nuevo Ari, eso es verdad ¿Cuántas veces te dije Que no hay que robar? ¿Cuántas veces me tendré que disculpar Con Hagi Ali? Le voy a contar a tu padre Ya verás ¿Qué diablos? Ya te dije que no metas tus pies en el agua Dana, ¿qué haces? ¿Cómo te dije que hagas? Nos mojamos el cuerpo primero Y no desperdiciamos agua Poniendo los pies adentro Hermano, ¿cuándo crees que estaremos con Superman? No lo sé, Sana Hermano, ¿puedo comprarle un regalo a Superman? ¿Y qué quieres comprarle? Ya tiene de todo, no es como nosotros Dana, ¿él tiene padre? Sí, se llama Superpapá Juro que le diré a mi padre Y él le dará una bofetada Déjenos en paz, sardos apestosos ¿Pero qué pasó? A Sal le sacó el colgante de oro a Helia Y lo arrojó al lago ¿Por qué? Ve al negocio de Babasharid ahora ¿Y tú a dónde vas? No importa eso, nos vemos allá Dana Si no regresas pronto Voy a romperle la cara a alguien ¿Qué haces aquí? Te atraparé, ya verás No vas a atraparme nunca Buenas tardes Hola niño, ¿qué necesitas? ¿Tiene cuadernos así? ¿Libretas? Sí Déjame ver Para Superman ¿Qué haces aquí? Hola Hola ¿Y ahora qué es lo que te pasa? Dana está persiguiendo a una chica Oh, hijo mío Algún día tú también perseguirás una chica ¿Alguna vez persiguió una? Sí, hijo Yo la amaba Era la muchacha más hermosa del mundo ¿Daya Khan? ¿Daya Khan se murió? Lamentablemente Murió cuando dio a luz a Karwan Disculpe Pero entre nosotros Él no me cae nada bien Lo sé Pero es mi único hijo Y yo lo amo Babasharid No lo necesita a él Nos tiene a mi Yadana Ah, ya veo Sana Ve y tráeme Veinte o treinta ramas Seguro Iré a buscarlas ya mismo Escuche, Babasharid Me gusta mucho cuando me llama hijo Y a mí me gusta llamarte así Seguro Amcor Suscribete Amor Corte Más Ni Más Ti Tiene Y Y Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos, seis. ¡Vamos! ¡Sale! ¡Toma la costa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Con cuidado! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Está vivo! ¿Estás bien? Estás bien, muchacho. ¡Estás bien! Te salvamos. Baba Shaleed, aquí están. Shana. Dígame. Parte esta rama por la mitad. Está bien. Baba Shaleed, la partí. Bien. Shana y hijo. Dígame. Toma, trata de partir estas ramas en dos. Inténtalo. Por supuesto. Baba Shaleed, no puedo hacerlo. Lo sé, hijo mío. Como una familia. Como una familia. Las ramas juntas son como una familia. Una familia unida es fuerte. Tú y Dana juntos son fuertes. Yo y mi hijo juntos somos fuertes. Sí. 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 Mi querido Zana. Una vez un hombre vino con una radio hecha a pedazos. Y yo se la arreglé. No tenía dinero. Entonces, me dio este reloj y yo te lo doy a ti, mi querido Zana. Toma. Gracias. Muchas gracias, Baba Shaleed. De nada, hijo mío. Tú te lo mereces. Espero que te guste. Gracias de nuevo, Baba Shaleed. Baba Shaleed. ¿Yo siempre seré su hijo? Sí, mi muchacho. Siempre serás mi hijo querido Zana. Siempre serás bienvenido en esta casa. Leila, ¿dónde? ¿Dónde está? Allí en el auto. Se va con su familia, América. Angelia, por favor, escúchame. Escúchame, Angelia. Por favor, no te vayas. No te vayas, por favor. Escúchame. Angelia, por favor, escúchame. Por favor, no te vayas. ¿Por qué rompiste el espejo? Maldita, tan desgraciado. ¿Por qué rompiste el espejo? Vete. Vete ya. Eso es de Angelia. Por favor, désela ella. Por favor. Por favor, déselo. Por favor. Déselo. Es de ella. Señor. El otro pie. ¡Gracias! Es una vez que... ¡Gracias! Sí, pobre Baba Shalit. Ahora estará con Alas. Sí, bueno. Ahora estará con Alas. ¿O qué ves? Déjeme pasar a verlo, por favor. ¡Esperen! ¡Déjenme! ¡Sólo quiero entrar a la casa! ¡Quiero ver a Baba Shalit, Ismail! Sana, no... No puedes entrar ahí. No es bueno. ¿Por qué? ¡Sólo quiero ver a Baba Shalit! Mi querido Sana, eres muy pequeño y por eso no entiendes. Sana, desgraciado, ahora Baba Shalit murió. Calma, tranquilo. Adiós, Baba Shalit. Tranquilo, Sana. Querido Baba Shalit, por favor, no me deje. No, tranquilo, cálmate. Querido Baba Shalit, por favor, no me deje. Quédate. Por favor, no me deje aquí, Baba Shalit. Por favor, Baba Shalit, no se vaya. Por favor, Baba Shalit, no me deje aquí. Por favor, Baba Shalit, no me deje. ¡Baba Shalit, Baba Shalit, no se vaya! ¡Baba Shalit, no! ¡Baba Shalit! ¡Baba Shalit! ¡Baba Shalit! ¡Baba Shalit! ¡Baba Shalit! Sanna, escucha. Yo la lamento mucho. Yo también quería a Baba Shalit. Pero hay que seguir adelante. Ahora... Podemos ir a América. ¿América, dices? Nunca vamos a poder llegar a América. Sí, vamos a poder llegar. Porque yo conozco el camino. Mira. Hasta tengo un mapa aquí. Estamos... Acá. Y América está... América, América, América... Aquí está. Créeme. No es tan lejos. Es esto de lejos. ¿Qué estás diciendo? No tenemos dinero ni pasaportes. ¿Cómo llegaremos a América? Tienes razón. No tenemos dinero. Pero tenemos esto. ¿Estás loco? ¿Qué vamos a hacer con un pañuelo? ¡Oh, Dana! ¿Qué vamos a hacer con un pañuelo? ¿Qué vamos a hacer con un pañuelo? ¿Qué vamos a hacer con un pañuelo? Volveremos aquí con Superman. ¿Me oyen? ¿Pueden escuchar? Hermano, ¿de dónde sacaste ese colgante? Eso que importa, Sana. Lo encontré. Eso es todo. Me da pena por la persona que lo perdió. ¿Por qué hiciste eso? Siempre quise poner la foto de nuestra madre en un colgante de estos. Sana, entraré yo. Tú quédate aquí. ¿Pero por qué no puedo entrar? Esto es cosa de hombre. Si tú no eres hombre todavía. Yo soy un hombre pequeño. Cállate. Quédate aquí y no hagas nada. ¿Crees que deberíamos revisar los autos una vez más? No, no lo creo. ¿Queremos combustible? Ya está todo resuelto. ¿Estás seguro de eso? No, no. ¿Qué miras? Se lo pido por favor, señor. Mi hermano y yo queremos ir a América. ¿América? Para eso necesitas dinero. ¿Acaso lo tienes? Tengo esto. Hiciste trampa. Yo no hice trampa. ¿Sí qué hiciste? Devuélveme la canica ahora o tendré que llamar a mi hermano mayor. Llévatelo. ¿El asno? Sí. Es un muy buen asno. Créeme, yo sé mucho de asnos. Cállate. Yo también sé. Muy bien. Trato hecho. Trato hecho. No vale nada. Vete. Dime, ¿quién es ella? Mi madre. ¿Ella sabe de esto? No, ella murió hace tiempo. Solo quedamos mi hermano y yo. ¿Cómo se llamaba? Hadichia. ¿Y tu padre se llamaba Hazarú? ¿No eres Dana? ¿El hermano mayor? Así es, señor. ¿Cómo es que usted sabe tanto? Tu padre y yo combatimos juntos. Me mostraba fotos tuyas de niño. Tu padre me salvó la vida. Quédatelo. Los ayudaré a llegar a América. ¿Qué es lo que dices? El viaje es peligroso. Una familia y otros más vendrán conmigo. No voy a llevar a dos niños como ellos, ¿entiendes? Toma, vete. Vete ahora. Sal de mi vista. Vete. Afuera. ¡Aú! ¡Aú! ¿A dónde es que vas? Voy a América. ¿América qué es? América es una gran ciudad porque Superman vive allí. ¿Quién es Superman? ¿Un turco? ¿Un turco Superman? Él puede volar. ¿Crees que los turcos vuelan? ¡Aú! ¡Aú! Sana, ¿qué haces con ese asno? ¡Bájate! No es un asno, es Michael Jackson. Así se llama. Bájate ahora, pequeño apestoso. Vamos, bájate. Por favor, señor, déjate tranquilo, mi hermano. Señor, por favor. Señor, por favor. Señor. Es mío, lo gane con las armas. Señor, escúcheme. ¿Qué dices, demonio? Vete. Voy a golpearte. ¡Suéltame! Así que estabas jugando, ¿eh? Ahora van a ver. ¡Déjelo! Los golpearé. Sana, vamos. Toma, aquí tienes. ¡Toma! Ya, no deje de golpearme. Salgan de mi vista, desgraciados. Si los vuelvo a ver por aquí, les romperé los huesos. Hermano, ¿vendiste el colgante? Sí. ¿En serio cuánto? Dos hermosos boletos. En primera clase para ir a América. ¿Sólo los boletos? Debieron darte mil dinares también. ¡Ya cállate! Ni siquiera me aceptaron el colgante. Vamos a tener que estar aquí toda la vida. Nunca verás a América con tus ojos. Entonces, iremos a América por nuestra propia cuenta. ¿Y cómo crees que vamos a hacer eso? Tú me dijiste que quedaba esto de lejos. Quizá podemos ir caminando. Sana, hermano, me acabas de dar una idea. Vamos, no iremos a pie. Hola, Michael. Sana, quédate aquí. Buscaré al viejo. Se vende. Hola, Michael. Desgraciado, devuélveme el zapato. Dame ese zapato, así te puedo volver a golpear. Por favor, no me pegue. ¿Acaso no dije que te fueras? Estoy con mi hermano, le di una gran idea. No es cierto, no es así, lo juro por alá. No queremos robárselo. Entonces, ¿qué te ocurre? ¿Estás enamorado de él o qué? Muchachito idiota. No, señor, no estoy enamorado. ¿Estás enamorado del asno? No, no estoy enamorado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Me duele, señor. Ahora verás lo que... Me duele, ya no me pegue más. No le pegue a mi hermano, escúcheme. Queremos comprarle el asno. ¿Vana, lo vamos a comprar? ¿Entonces quieren comprarme el orejudo? Por supuesto, iremos a América. ¿A América? ¿Vamos a ir con Michael a América? Así es, señor. Entonces, ¿va a vendérmelo? Si lo compras, no debes llamarlo asno. Solo la gente ignorante llama asno a un orejudo. Es un orejudo. Llamarlo asno es un insulto. Señor, yo le puse el nombre de Michael Jackson. ¿Qué diablos es esa? Michael Jackson. Perdón, señor. Vinimos hasta aquí a comprarle el orejudo. Perdónenos por haberlo llamado asno. Pero, por favor, ¿no los puede vender? Hace mucho tiempo que tengo este orejudo. Somos amigos y nos lo respetamos. Orejudo es tranquilo. No come mucho, trabaja duro, sabe escuchar. De todas formas, no pueden pagarlo. Dame lo que tengas. Es todo lo que tenemos, señor. Ni siquiera sabemos cuánto es lo que hay. Realmente lo necesitamos y es mejor que nos lo venda a que alguien más se lo robe. Toma esto. Muchas gracias, señor. Bueno, muchachos, ya se los vendí. Deben cuidarlo muy bien. No lo lastimen, alimentenlo bien. Cuídenlo bien. Fue muy importante. Muchas gracias, señor. Bueno, bueno, la gente nos mira. Suéltenme, muchachitos. Bien. Vamos, Michael. Adiós. Cuídense, muchachos. Lo haremos. Cuidado. Cuidado. Adiós. Vayan con Alá. Alá, por favor, te pido que cuides de estos niños. Adiós. Dana, ¿hacia dónde queda América? San Armando. No es por allá. Está bien. Dana, no podemos irnos. ¿Cómo que no podemos irnos? Dana, ¿y qué va a pasar con papá y mamá? No podemos dejarlos ahí solos en el cementerio. Hermano, ¿es que no lo entiendes? Superman es fuerte y poderoso. Lo que toca con su dedo lo devuelve a la vida. Si quieres ver a nuestros padres vivos, súbete y vamos. Hermano, ¿Superman puede devolverle la vida a nuestros padres? Por supuesto. Por eso vamos a traerlo aquí. Te lo iba a decir ni bien llegáramos a casa. Hermano, tú eres el mejor. El mejor hermano. Mamá, papá, Dana y yo nos vamos a ir a América para ver a Superman. Solo tardaremos uno o dos días. Vamos a volver volando con Superman. Desterraremos a Saddam y a todos los soldados que lo acompañan. Dana dice que Superman es tan poderoso que puede resucitarlos con solo tocarlos con su dedo. Mamá, papá, juro por Dios que volveré muy pronto. ¿No es cierto, hermano? Sí, ¿ya podemos irnos? Gracias, señor. Adiós. De nada, muchacho. Sana. ¿Qué? Toma. Muchas gracias. De nada. ¡Adiós! ¡Adiós, chachos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sana, me gustaría ir con ustedes! Volveré con Superman y los vendré a buscar a todos. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Quídense! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Adiós! 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 Hermano, ¿cuándo vamos a llegar? Esta noche. Si no es esta noche, mañana o al día siguiente. Está bien. ¡Gracias! Hermano. ¿Qué? ¿Superman es tan poderoso que puede matar a toda la gente mala y además puede resucitar a la gente buena? Claro, hermano. Superman es muy fuerte y también puede volar. Entonces, ¿por qué no matas a Saddam? Saddam es una persona muy mala. Él mató a nuestros padres. No lo sé. Tal vez no sabe nada de él. Hermano, juro que voy a contárselo. Sana, ¿qué es esa libreta? Hago una lista con los nombres de las personas que fueron malas conmigo. Se la daré a Superman. ¿Sabes cómo es que Superman se convirtió en Superman? Su padre era un superhombre. ¿Sabe hablar kurdo? Sí. Superman es increíble. Sabe hablar muchos idiomas. Kurdo, sueco, español también. Hermano, ¿sabe si Superman come cerdo? No lo sé. Supongo que en América la gente come eso. Dana, si Superman tuviera un hijo, ¿sería un superhombre? Si fuera un niño, sí. ¿Y si fuera niña? Basta, ya me duele la cabeza. Mira esas botellas de Coca-Cola. Hay suficiente para todos. Hermano, ¿podemos llevar algunas? Sana es peligroso. Nos pueden atrapar. Pero, hermano, si no hay nadie. Una para mí y otra para ti. ¿Está bien? Bueno, avísame si viene alguien. Está bien, hermano. Ten cuidado. Dana. ¿Qué quieres? Ya la estoy saboreando. ¡Hermano, salta! ¡Sana! ¡Vamos, Michael! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡O perderé a mi hermano! ¡Vámonos! ¡Vamos, Michael! ¡Sana! 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 ¡Sana, espera! ¡Sana! ¡No me puedo bajar! ¡Sana! ¡Sana! ¡Sana, apúrate! ¡Hermano, salta! ¡Tienes que saltar! ¡Salta! ¡Sana! ¡Sana! ¡Hermano, salta! No puede ser, no puede ser. ¡Sana! ¡Michael, muévete o va a pisarte un auto! ¡No! ¿Te dije que siguieras a mi hermano? ¿Por qué no lo hiciste? ¡Lo perdimos gracias a ti! ¿Qué vamos a hacer? ¿Acaso no tienes cerebro? ¡Vamos, sigue a mi hermano! ¡Vamos! ¡Te dije que sigas a mi hermano! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! Señor, hola, ¿dónde va? Al próximo pueblo, mi hermano vive ahí. Amarre su carro al asno, lo llevaré. Vamos, Michael. ¿Y tú a dónde vas? Iremos con mi hermano América. ¿Tu hermano es el asno? No, perdí a mi hermano. ¿Lo perdiste? No es un pañuelo. No es que lo perdí yo, él se perdió. ¿Lo perdiste apostando? ¡Ay, no! Quedó atrapado en un camión que se fue y después él no pudo saltar. América, dijiste, ¿y dónde es eso? Por allá. ¿Por allá? Así es. ¿Cómo sabes esas cosas? Porque yo sé hablar inglés. A ver, di algo en inglés. Hello, mister. Good night. Good sleep. Good stop. Alabado sea, encontrarás a tu hermano. ¿Alabado sea, Dios? Sí, Dios. ¿Por qué Dios quiso alejarlo de mí? Mi hermano es lo único que tengo. No tengo a nadie más. Soy huérfano. No lo eres. Dios está contigo, hijo mío. Y tiene planes para todos. ¿Cuáles son los planes de Dios para usted? No sé, soy viejo. Tal vez Dios tenga un solo plan para mí. ¿Y cuál es ese? Esas son las antenas parabólicas del desgraciado. Captan cosas horribles. ¿Y por qué las está mirando ahora? Las estoy mirando de atrás. ¿Sadam hace antenas parabólicas? Sí, Sadam junto con esos chinos. Espera, tengo que harinar. Oh, shh. ¿Quién es un hermoso asno? No es un asno. No lo llame así. Se llama Michael Jackson. ¿Y ese quién demonios es? ¿Quién es ese tal Michael Jackson? Es un cantante. Un cantante muy famoso. Así que tú vas, no canta, ¿eh? No, Michael Jackson es el cantante. El de la televisión que canta y baila. Baila así. ¡Woohoo! ¿Pero qué cosas haces? Estoy bailando como hace Michael Jackson. Estás sujetando a tu miembro. ¿Eso le llamas bailar? Es así como baila. Seguro aprendiste eso gracias a la antena parabólica, ¿no? Son horribles. Ojalá encuentres a tu hermano. Y nunca compres una antena de esas. Quédate con tu asno. Es un buen asno. Juro que sé que está ahí, es mi hermano. ¡Dana Badocea! ¡Sí, es él! ¡Tome esto! ¡Es tu hermano! ¡Dana, Dana, hermano! ¡Hermano! ¡Aquí estoy, Dana! ¡Dana! ¡Dana! ¡Dana, Dana, aquí estoy! ¡Hermano, hermano, Dana! ¡Sana, aquí estoy! ¡Sana! ¡Sana, aquí estoy! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Dana, aquí estoy! ¡Hermano, aquí estoy, hermano! ¡Sana! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano! ¡Sana! ¡Dios eres grande! ¡Sana! ¡Dios eres grande! ¡Ero muy culoso! Traje esto para ti, Sana. Bébelo. ¿Qué te pasa, Sana? ¿No te gusta este arrafresco? Voy a guardar la mitad para darle a ese anciano. Hello, mister. Hola, muchacho. Alabado sea. Hágame un lugar, así subo. Sí, claro. Sube, hijo. ¿Y eso qué es? Pruébelo. No quiero. Tiene que probarlo. No, gracias. Vamos, bébalo. Que lo beba tu hermano. Mi hermano ya bebió. Bébalo usted. Ya, bébalo. Adelante, Michael. Hello, mister. Good morning. Good morning. How are you? Thank you. Adiós. Adiós, adiós, muchachos. Que lleguen pronto a América. Saluden a América de mi parte. Y díganle que sé lo que están haciendo con esas antenas parabólicas. Adiós. Sana. Despierta. Encontré un lugar. Sube. Michael, buenas noches, amigo. Nos vemos mañana. Que descanses. Déjalo en paz y duérmete ya. Dime, hermano, ¿no sería fabuloso si nuestro Michael pudiera hablar? Sería fabuloso que tú no hablaras al menos durante un minuto. Michael, ¿qué es lo que te pasa? Silencio, tonto. Vas a hacer que nos descubran. ¿Qué quieres que haga? Michael me llamó. ¿Tú te llamas? Te sale bien, Dana. Te sale bien, Dana. Hermano. Hermano. Gracias. Señor, por favor, déjenos pasar. Mi hermano y yo queremos ir a América. Váyanse de aquí y no se les ocurra volver. ¡Rápido! ¡Volveré cuando no estén! ¡Largo! Estos vagos quieren ir a América. ¡Qué buena broma, América! Sí, es una buena forma de empezar el mundo. Señor. ¿Qué pasa? ¿Hay contrabandistas en esta zona? Tienen que hablar con Alí ahí dentro. Buenas tardes, señor. Mi hermano y yo vamos a América. ¿Puede usted ayudarnos? Tengo esto. No los llevará lejos. Llévenos hasta donde pueda. Luego nosotros seguiremos. Nunca lo lograrán. Sí que lo lograremos. Ni siquiera lo necesitamos. Adiós, señor. Espera, ven aquí. Ven. Acércate. ¿Usted también? ¿Así que quieren ir a América? Así es. ¿Cueste lo que cueste? Así es. Hay dos formas. Una es sujetarse debajo de esos camiones de la tabacalera. Con cuidado de no caerse. Es un camino muy escabroso y si se caen, mueren. Mucha gente lo intentó. Algunos cayeron y otros fueron capturados por los militares. La otra forma es que vengan conmigo. Solo hasta cruzar la frontera, mañana por la mañana. No puedo llevarlos más lejos. Está bien, ayúdenos. Bien, dame el colgante. Se lo daremos mañana cuando marchemos. También tenemos un orejudo. ¿Un orejudo? Un asno. Véndanlo. Esperen en la parte detrás del bar mañana a las siete. Cruzaremos la frontera junto con otra gente. Dame el colgante. Sana. Tenemos que vender a Michael. No quiero, pero tenemos que hacerlo. Vamos, vamos, quiero jugar. Acérquense todos y vean al mejor orejudo que existe. Escuchen, señores. Es internacional. Se vende, señores. Un orejudo al mejor precio, señores. ¿Quién no quiere? Se vende, señores. Te daré 25 dinares. ¿Es usted árabe? Árabe, dices. ¿Cree que está comprando sandalias? Es un orejudo. Si quiere sandalias, vaya por allá. 30 dinares y nada más. Váyase. Como quiera. Mejor compren las sandalias. Muchachos. ¿Sí? Les daré 40 dinares. No se burlen de mí o los golpearé. Oiga, señor. ¿Sí? Si me das 50 dinares, le daré un beso en cada mejilla. Les daré 45 dinares, pero sin los besos. Bájate ya mismo. Es un trato. Aquí tiene el orejudo. Dónde el dinero, mi hermano. Está bien. Acá hay 30. Acá 40. 4 y 5. 45 en total. De acuerdo, guárdalo bien. Lo haré. Adiós, usted. Que le sea de mucha ayuda. Sí, ayuda. Querido Michael, adiós. Que Dios los conserve con salud. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo aquí? Elia, mariposa, te extraño mucho. Si mi padre te encuentra, te va a matar. Eso no importa. Solo necesito hablarte un minuto. Un minuto, ¿está bien? Elia. ¿Dónde estás, Elia? Estamos viviendo en casa de mi tía. La casa está pegada a la mezquita. Es la casa número 13. Ven a eso de las 6 y hablaremos. De acuerdo. ¡Hermano! ¡Dana, ¿dónde estás? ¡Hermano! ¡Hermano, ¿dónde fuiste? Andaba por ahí. ¿Qué hacías por ahí? Me arde la garganta de tanto gritar. ¡Perderé la voz! ¿Por qué actúas como niña? ¿Acaso no eres mi hermano? Bien, Sana. A partir de ahora te avisaré dónde voy. ¿Lo juras por Dios? Lo juro. Golpéame si quieres. 13. ¿De quién es esta casa? No está bien. Hermano, vámonos. Sana. Dormiremos allá arriba. ¿Allá arriba? Sí, allá arriba. Vamos. Vamos. No de esta manera. Es la única manera de estar. Lo siento. No de esta manera. ¿Qué? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Dónde está tu hermano? ¿Que no está acá? No, no lo he visto. ¿Tienes el colgante aquí? No, lo tiene mi hermano. Si no traes el colgante, no puedo llevarte conmigo. ¿Entendiste? No importa. Si tu hermano lo tiene, ya vendrá. Amárralo bien, deprisa. Elia, eres la muchacha más hermosa que conozco. Elia, preciosa, ¿puedes cerrar los ojos? ¿Qué hora es? Las siete. Tengo que irme o perderemos la oportunidad de ir a América. Le dije eso a Laila solo porque quería alardear, pero en realidad vinimos acá. Mi padre trabajará en una escuela de la zona. No vamos a América ni tú ni yo. Nos vemos luego. Ya es tarde. Dame el colgante y sube al auto. ¡Vamos, rápido! Pero ya no lo tengo. ¿Cómo? Sin ese colgante no los voy a llevar. ¿Entiendes? Suban al auto, es tarde. Suban al auto, vamos. Suban al auto, deprisa. Nos vamos. ¿Qué pasó con el colgante que teníamos? Se lo devolví a Helia. ¿Pero qué está haciendo ella acá? Ella vive aquí con su familia. Pensé que estaban en América. Ah, entonces querías ir a América para estar con ella, no para salvar a papá y a mamá. Así que me mentiste. Oye, quiero vivir aquí con Helia. ¿Acaso me hicimos una promesa de ir a América para ver a Superman? ¿Para que él resucite a nuestros padres? Escucha, quiero quedarme aquí con Helia, ¿no entiendes? ¿Entiendes? ¡Basta! ¡Déjame solo! ¡Sal de mi camino! ¡Y no me sigas! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Compañía Tabacalera Magmur. ¡Ven aquí! ¡No puedes entrar! Señor, ¿dónde está la Tabacalera? Por allá. Gracias. 150 más 48 son. ¡Hermano! ¡Auxilio, hermano! ¡Ayúdame! ¡Hermano! ¡Ayúdame, hermano! ¡Ayúdame! 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 No, 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 no. La refrigeración no anda bien. ¿Estás seguro de que no hay nada roto? ¿De que no filtra ahí abajo? Vuelan usted. Háganlo. Tiene buen sabor. Pero arréglalo. ¿De acuerdo, Haji? Ven conmigo, vamos. Ahora sí. ¡No! 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 Ven aquí. ¿Qué hay aquí abajo? Chatarra. Es solo chatarra. Muy bien, ve. ¿Listo? Sí, listo. Vamos. Zana, ¿estás aquí? Zana. 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 ¿Estás aquí? Zana, responde. Zana, ¿estás aquí? Nunca te diré dónde estoy. Zana, al fin te encontré. ¿Para qué viniste? No quiero hablar contigo y no iré a América contigo. Zana, hermano querido, perdóname. Me arrepiento de todo. Quiero que vayamos juntos a América. Si no te vas ahora, te juro que llamaré a todos los soldados y gritaré para que te maten. Te matarán a ti también. Zana, perdóname. Sé que no quieres volver a hablarme, pero prefiero morir a hacerte infeliz de nuevo. Ya no me importa a nadie en este mundo más que tú. Quiero que vayamos juntos a América para ver a Superman. ¿Qué dices? Puse tu nombre en la libreta de enemigos de Superman. Eres el único culpable, el culpable de todo. ¿Entonces dejarás que Superman me golpee? ¿Y qué crees? Superman es muy fuerte. Puede traspasar el hierro con su puño. Subamos. Subamos, rápido. Vamos, hermano. Hermano, nos vamos a América. ¡Sí! ¡Vamos a América! ¡Nos vamos a América! ¡Nos vamos a América para ver a Superman! ¡Sí! ¡Sí, nos vamos a América! ¡Nos vamos a América! Hermano, así vuela Superman. ¡No, Zana! ¡Es así! ¡Detente, me ahogo! ¡No, Zana! ¡No, Zana! ¡Mira, Zana, es Osman! ¿Y quién es Osman? ¡Juro que es él, Ben! ¡Ven! Zana, ¿qué estás haciendo aquí? Vinimos con mi hermano hasta aquí sin ayuda. ¿Los dos sin ninguna ayuda? Sí, así es. Eso que hicieron no está bien. Es demasiado peligroso. ¿Entonces por qué no nos ayuda? Porque eso no es tan sencillo. Arriesgaron sus vidas al venir hasta aquí solos. No lo necesitamos. Podemos ir a América de la misma forma que llegamos aquí. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Tienen la cabeza hueca? ¿Por qué? No pueden cruzar la frontera solos. Asesinan a todo aquel que la cruce ilegalmente. Por favor, le pedimos que nos ayude de alguna manera, lo que pueda. Le prometo que no le causaremos problemas. Osman, se lo ruego. ¿Viniste, cabeza hueca? Sí, vine. Niños, vengan aquí. Iremos en dos autos, ¿está bien? Ustedes irán en el auto con Jamal, ¿de acuerdo? Hay una familia que irá con él. Pero no tengo papeles para ustedes, por eso se ocultarán en el auto. Iremos a otra ciudad donde podré conseguirles papeles con el nombre de esa familia. Luego iremos a América, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Sí. Ahora vayan con él, por favor. Sí, señor. Vengan acá, vengan. Escúchenme bien. Cuando lleguemos a la frontera, los militares nos detendrán y nos pedirán los papeles. Me pedirán que baje del auto y abra la cajuela. Daré dos golpes en la cajuela antes de abrirla. Y ese será el aviso para ustedes. Vayan callados. ¿Entienden? Sí, está bien. Ah, lleven esta botella. Si necesitan orinar, háganlo aquí, ¿entienden? Entendido. No orinen en el auto. No, no se preocupe. O les arrancaré los ojos. Métanse dentro de este saco. Hermano. ¿Qué? Tengo miedo. No hay por qué temer. Lo intentaré. Está bien. Hermano. ¿Qué? Quiero orinar. Puesto en la botella. Se me cayó la tapa. Búscala. No la encuentro. Cabeza hueca, no haces nada bien. Hermano, no soy cabeza hueca. Cállate, quizás estemos llegando. No te orines encima de mí. No lo haré. No, no hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. ¡Le juro que estoy solo! ¡No, basta! ¡Suélteme, suélteme! ¡No hice nada malo! ¡Cierra la boca! ¿A dónde van? Vamos al pueblo. Sus papeles. ¿Tiene sus papeles? Sí. Entréguemelos. Vaya a abrir la cajuela. Está bien. A veces se atrapa. Atrás. Más. Dese vuelta. A... Más. Más. Gracias. Venga. Venga. Peligro. Campo minado. Oye, Yamal. ¿Dejarás a los niños allí? Estarán bien. No te preocupes. Ten piedad, Yamal. Son niños. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Idiota! ¡Me mojaste! ¡No le pegue a mi hermano! ¿Qué quieres? ¿Que te mate? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Aléjense, desgraciado! ¡América queda por allá! ¡Buena suerte! ¡No nos deje! ¡No se vaya! ¡No nos deje! ¡No se vaya! 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 ¡ ¿Te entiendes? Ya no eres mi hermano. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Los pasaportes. Los hice para nosotros dos. Sana siete años. Hermano, Dana. Pasaporte, Sana. Siete años, hermano, Dana. Dana, trece años, hermano, Sana. Sana, muy bien hecho, hermano. Ahora ya tenemos pasaporte para seguir. ¡Vamos! ¡Muy bien, vamos! Hermano, cuando lleguemos a América voy a beber tanto refresco que solo orinaré eso. Creo que va a causarte una indigestión también. Mejor salgamos de la carretera. Sana, ¿por qué pusiste en el pasaporte que tiene siete años y tiene seis? Nadie lo sabrá si tú no dices nada. También no le diré a nadie. Hermano, ¿qué haces? ¡Ya vamos! ¡Hermano, vamos! ¡Vamos! ¡Estoy esperándote! ¡Tenemos que llegar antes de que oscurezca! Sana, vete de aquí ahora. Estoy pisando una mina. ¡No te creo, hermano! ¡Ya deja de bromear, que no llegaremos a... ¡Juro que no estoy bromeando! ¡Vete! Si no vienes ahora, te arrojaré estas piedras. ¡No es broma! ¡Vete, por favor! ¡La próxima va en serio, te lo juro! ¡Vete! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡Vamos, golpéame! ¡Golpéame ahora! ¡Si no te vas! ¡Hermano, no voy a irme sin ti! ¡No me iré! ¡Eres mi hermano! ¡Si no te vas, voy a golpearte yo! ¡Los hermanos no se abandonan! ¡Voy a golpearte! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡Vete de aquí! ¡No me iré sin ti! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡No voy a irme! ¡Juro que te seguiré golpeando! ¡Hermano, no te dejaré! ¡Te golpearé! ¡Que no me escuchas! ¡Golpéame todo lo que quieras! ¡Ya dije que te fueras! ¡Nunca voy a dejarte, hermano! ¡Nunca te dejaré, hermano! ¡Nunca te dejaré, hermano! ¡No te voy a dejar aquí, hermano! ¡No te dejaré aquí, hermano! ¡Te dije que te fueras ya! ¡Tienes que irte ahora! ¡Vete ahora! ¡Al diablo con América! ¡Al diablo con Superman! ¡No quiero ir! ¡No me importa! ¡Solamente quiero estar contigo! ¡No me iré a ningún lado sin ti! ¡No te dejaré solo, hermano! ¡No me iré a ningún lado! ¡No te muevas! ¡Volveré pronto! ¡Está bien! ¡Señor! ¡Por favor, ayude a mi hermano! ¡Por favor! ¡Ayude a mi hermano, por favor! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenos, señora! ¡Ayúdenos! ¡Muévete! ¡Por favor! ¡Solme aquí! ¡Por favor, ayude a mi hermano! ¡Por favor, ayúdenos, señora! ¡Señora! ¡Mi hermano está parado sobre una mina! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ajúdenos! ¡Por favor! ¡Mi hermano está parado sobre una mina! ¡Por favor, señora! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Basta, muchachos! Mi hermano está parado sobre una mina. Ya, déjame, niña. Por favor, ayúdame. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.